El legado más importante, pienso yo, es esa aportación cultural al reto del cambio de cultura, de pasar de la cultura del conformismo a la cultura del inconformismo, a la cultura de la rebelión, si queréis, a la cultura de intentar precisamente transformar problemas en oportunidades. Tener una visión conjunta, un propósito, se llama técnicamente propósito de transformación masiva, donde distintas entidades se unen buscando un objetivo común. Y esto es lo fundamental. Con lo cual, claro que tenemos oportunidades. No nos conformamos a tener un horizonte gris. Queremos tener un horizonte de colores.